Estamos viviendo estrechos, porque pues las piezas no dan capacidad y no hay sino dos piecitas, son muy pequeñas, entonces vivíamos muy estrechos. Pues desde hacía mucho tiempo estaba soñando con esto y hasta que nos llegó la oportunidad de darnos la casita, gracias a Dios. Muchos años vivimos en el ranchito, pero ya gracias a Dios vamos a tener una vivienda nueva, un techo dino en donde vivir, de la casa, todo, todo, todo me gusta. La muy bonita, muy bonito el modelo, no, es que es muy hermosa. Mi antigua casa estaba en mal estado, era de bareque, el techo estaba conformado por latas de zinc y plástico. Mis hermanos y mi madre nos sentíamos muy tristes, ya no podíamos acostarnos tranquilos en una lluvia porque ya sabíamos que nos íbamos a mojar. La casa tiene muchas diferencias porque como les conté ahorita no teníamos baños, ahorita ya los tenemos y pues el suelo lo cambió de tierra a cemento, es mucho mejor. Bueno, yo y mi familia nos sentimos muy felices, contentos y pues sobre todo agradecidos. Primero que todo les diría que Dios los bendiga, porque nadie tiene un corazón tan grande para regalar una casa. Gracias. Gracias.